Con más contenido del programa de mañana, esto es de mañana desde las 7 hasta las 10 de la mañana estamos con ustedes en nuestro programa. Bueno, miren, yo tengo una vieja relación, una vieja amistad de muchos años con este caballero que tengo a mi diestra, con el que he tenido... ¿Cómo lo repetiste dos veces? Una vieja. Una vieja amistad. Una vieja amistad con este caballero que está a mi diestra, con el que me he embarcado en muchísimas, dicen ahora en muchísimas vueltas. Y Rosario Vargas, ¿cómo estás mi hermano? Buen día. Buenos días. Buenos días. A los demás. Cariñosamente, Gil el Argoacil. Sí, Gil el Argoacil. Gil está siempre metido en esos canes. Pero también Gil. Gremios y cosas así. Siempre recuerdo con gratitud, con agrado, a la memoria de tu padre. Correcto. Que siendo el secretario más longevo de la sala capitular de San Francisco de Macorís, don Antonio Rosario. Y tiene una anécdota en origen cuando las turbas pudieron haber destrozado la memoria histórica, la plasmada en actas de incluso conservaba con mucho celo y se conserva el libro uno de actas del ayuntamiento de San Francisco de Macorís que data del 1878. Es decir, a partir de ahí los regidores y quien era el primer secretario fue Cristino Seno, que hay una calle aquí. Sí, 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 sí. Y hay que ver cómo están redactados esos libros a mano, con unas letras bellísimas. Y creo que eso es... Eran pendolitas esos tipos. Creo que debe ser presentado cada cierto tiempo a grupos de estudiantes en distintos niveles para que vean cómo se llevaban las actas. O sea, hoy tenemos computadoras. Y quise hacer eso antes de ir... Bueno, buenos días, Gil. Buenos días, sí. Sobre esa anécdota, el único ayuntamiento del país que se tenga historia, que tiene su memoria completa, es la de San Francisco de Macorís. Porque cuando mataron a Trujillo, se formaron turbas y toda la oficina pública fue destruida. Y cuando llegaron aquí al ayuntamiento municipal, que fueron a destruirlo, andaba un famoso señor que nosotros tratamos de localizarlo, le decían Timulito, que vivía después, se fue luego a Venezuela, a exiliado. Y fueron a tumbar al ayuntamiento cuando... No, ya se fue todo el mundo de aquí, se fue de la gobernación, que quedaba al lado ahí, el cuartel, se fue todo el mundo. Y el que quedaba era mi papá, quedaba ahí, que era mensajero de primera clase, cuando se utilizaban la primera clase, segunda clase. Mi papá fue primero mensajero de la gobernación y luego pasó al ayuntamiento, donde duró 57 años en sus funciones. Y entonces, cuando llegaron ahí, papá salió y dijo, bueno, yo no quiero que me hagan nada. Ahora, si ustedes quieren, tumben todo eso, por eso es lo que es un edificio y aquí hay papeles que son del municipio. Y un señor que andaba ahí dijo, no, no, yo conozco a ese señor, ese señor era empujado, de Sánchez Maramirabal. Dejen ese hombre ahí y vámonos, y vámonos. Y se fueron y quedó intacto todo el mobiliario del ayuntamiento municipal. Inclusive, él fue reconocido por Naciones Unidas porque vinieron al país, hicieron un estudio sobre los archivos de los municipios de la República Dominicana. Bueno, así es. Interesante. Bien. Gil, ¿qué te trae por estos predios? Sí, fuimos invitados, Joanny, para hablar de participación ciudadana. Así es. Tú sigues en participación ciudadana, ¿cuál es tu función en la entidad? La función ahora es ser promotor electoral, ya que el pastor David Fique era el promotor de la región. Así es. Al fallecer, nosotros pasamos a dirigir el sistema de la observación electoral porque todavía no se ha elegido el promotor que va a estar aquí en la región nordeste, que son las provincias de Manamirabal, Duarte, María Adriana Sánchez, Sánchez Ramírez y Samaná. Esos 21 municipios, estamos nosotros ahora coordinando lo que es la observación electoral hasta que Participación Ciudadana, su Comité Ejecutivo Nacional o su Dirección Nacional, más bien, elija quién va a dirigir los destinos de participación ciudadana en la región. ¿En qué consiste la observación electoral de Participación Ciudadana? Bueno, Participación Ciudadana, como todos conocemos, es una organización sin fines de lucro, sin participación política, que se dedica básicamente a la observación electoral, pero que tiene otro trabajo y es que da charlas sobre derechos humanos, trata de personas, sobre la corrupción en la República Dominicana y también da charlas sobre seguridad ciudadana. Pero su trabajo básico y más importante es la observación electoral, que viene haciéndola desde 1996. Gil, debemos de recordar que en las primarias, ahora en octubre, hubo muchas denuncias de diferentes sectores de la sociedad, entre ellos Participación Ciudadana, que de hecho daba cifras y datos. Para este proceso electoral venidero, estamos a ley de siete días, ¿qué información tú tienes que esté manejando la organización en torno a la compra de votos y a todas esas ilegalidades que se dan en los procesos electorales? ¿Cuál es la realidad según Participación Ciudadana en estos momentos? Correcto, sí, nosotros Participación Ciudadana no iba a participar en la observación electoral de las primarias, porque eran los partidos particulares, pero los sectores nacionales, empresariales e inclusive las mismas organizaciones políticas pidieron que la observaran, porque era primera vez que se hace de esa manera y Participación Ciudadana solamente participa de las observaciones nacionales. Y Participación Ciudadana participó e inclusive la Junta Central Electoral felicitó por su trabajo y los partidos políticos, uno de un lado y otro de otro lado, tomaron de parámetro el informe que dio Participación Ciudadana. Nosotros ahora vamos a participar y aquí en la región nordeste van a participar 101 observador electoral y 19 observadores, 122. Por lo tanto, vamos a tener lo que le llaman los observadores itinerante. Vamos a escoger en cada lugar tres o cuatro centros de votaciones y ese observador va a chequear lo que pasa en esos tres lugares de votación. Vamos a observar el lugar del centro, cómo está, si está habilitado para las personas que tienen problemas de discapacidad. Vamos a ver cómo están las condiciones físicas, cómo está ubicada la mesa electoral, dónde se va a votar, que si el voto es secreto, que no haya ventanas, donde están los lugares. Y también se va a observar el entorno, el entorno de la persona, si va, si hay proselitismo, si hay compra de votos, si hay traslado de personas en guagua, todo ese tipo de cosas lo va a observar participación ciudadana. Rosario. Usted sabe que aquí hay tres espacios o tiempos de votación. El antes, durante y el después. ¿Ustedes están preparados para el antes? ¿Están preparados para el después? Porque ya las elecciones iniciaron, ya empezaron, ya empezaron a guardar votos mentales con la compra, con la fundita, incluso en Río San Juan le están llevando fundita y 500 pesos también. A cambio de la cédula lo están haciendo, aberrantemente. Participación ciudadana está observando lo que está pasando, ¿cuál sería su papel también durante, antes y después? Sí, participación ciudadana, todo el que conoce nuestro trabajo, desde que se inicia, desde que se abre la campaña, comienza la observación, comienza la preparación de cada uno de los observadores con capacitación, pero también comienza a monitorear la prensa, cómo se maneja el caso que usted estaba discutiendo aquí, si se cumple la ley electoral. Eso todo lo está dirigiendo participación ciudadana. Y hemos visto que en los últimos días ha estado dando ruedas de prensa sobre el proceso. También chequea que la Junta esté cumpliendo con lo programado en cada uno de los pasos que debe dar en el proceso electoral. Y también estamos observando cómo se manejan los partidos, todos en sentido general, en lo que tiene que ver con la ley electoral. La observación electoral, como tú lo has dicho, tiene un antes y un después. Participación ciudadana le da seguimiento. Ahora, el trabajo fuerte de nosotros es en la observación, desde que se instala el colegio electoral hasta que termine el proceso con el conteo de los votos. Y para eso nosotros tenemos, cada uno de los observadores da un informe a las 10 de la mañana desde su instalación hasta ese momento. Luego hay un segundo momento que es donde a veces las cosas se caldean al salir la gran cantidad de personas a votar, que es el segundo reporte que es a las 4 de la tarde. Y el último ya que es cuando se comienza el conteo o el escrutinio, como lo llamamos. Ahí el observador que está itinerante, está viendo los lugares que le toca observar, pero cada informe debe darlo en un centro y de un colegio electoral. Ahí nuestro delegado va a participar del conteo y a observar cómo se cuentan los votos para ver cómo maneja el presidente el conteo, cómo se manejan los delegados y cómo se maneja la mesa en sentido general. Excelente. Una cosa. Para esta ocasión, la Junta tiene una responsabilidad única y que ha perdido un tanto de credibilidad. Pero paralelo está la Observación de Participación Ciudadana, quien entregó un informe final de las primarias, que alrededor del 30% fueron negocios de cédula y cosas. En esta ocasión, ustedes están instruidos como observadores para denunciar ante la Junta y promover la policía electoral para atacar ese delito. Participación Ciudadana ha hablado y tiene una campaña inclusive de que el voto debe ser defendido por cada uno de los ciudadanos. Yo defiendo mi voto. ¿Cómo yo defiendo mi voto? No vendiéndolo, no yendo a votar porque me baja en línea, sino que vote mi conciencia. Por lo tanto, Participación Ciudadana ha instruido a todos sus delegados, a todos sus observadores, que todo lo que suceda en el centro y en sus alrededores lo vaya poniendo en su formulario, que tenemos tres formularios para cada uno de esos momentos. Y hay una parte que tiene que ver con la observación, donde él pone todo aquello que suceda que no esté en el formulario. Inclusive, si puede documentar, ya sea con fotos o con grabación, o con video, con grabación, puede también hacerlo. Cualquier anormalidad que suceda, eso nosotros lo informamos a la Dirección Nacional y la Dirección Nacional lo maneja conforme al criterio que tenemos como organización. ¿Cómo valoras tú, finalmente, Gil, el trabajo que hace Participación Ciudadana en cada proceso electoral? Bueno, Participación Ciudadana, hasta el día de hoy, como decimos en sentido general, ha tenido un trabajo de observación electoral y ha logrado, primero, tener credibilidad. En los empresarios que financian, en organizaciones internacionales y también de los políticos que lo aceptan como observador. También, aunque hay junta con la que se ha tenido problema en algún momento dado, la junta también ha respetado el trabajo de Participación Ciudadana. Creo que ha sido un trabajo interesante y que ayuda, y que ayuda para que muchas cosas que se hacían en los centros descaradamente hoy se hagan mucho más escondidos. Por eso, Participación Ciudadana hoy tiene lo que le llama el observador itinerante, que chequea a los alrededores, que ya se ha ido apartando del lugar del centro las ventas de cédula y la compra de manera directa, sino que ahora ya se están yendo a los lugares adyacentes. Y ahí también Participación Ciudadana estará observando lo que suceda. Siendo que están alquilando casas cerca de esos centros de votación para operar. Sí, sí. Bien, señores. Una última pregunta que me permite, Amado. Ajá, brevemente. Después de todas esas observaciones, ¿qué se hace con eso? ¿Qué objetivo tiene el final? ¿Qué organismos responden internacionales y nacionales? Sí, Participación Ciudadana recibe la colaboración de la USAID y también de otras organizaciones de Europa y de empresarios dominicanos. Participación Ciudadana al final hace una evaluación y hace un informe y se lo pasa tanto a la Junta Central de Torá, a los partidos políticos, como también a los empresarios y esas organizaciones que financian ese tipo de observación. Y hace sus observaciones sobre aquella cosa positiva que sucedieron y aquella cosa negativa también puntualmente hace las observaciones de lugar conforme a la ley electoral. Bueno, he estado con nosotros, señores Gil Rosario Vargas, de parte de Participación Ciudadana, quien está. Tú estás en la coordinación ahora, en este momento. Sí, correcto. Hasta que se decida quién sustituirá al pastor. Exacto, ¿quién será? Nosotros lo llamamos el promotor. Promotor, ok. Bien. Bueno, gracias Gil Rosario por estar con nosotros y a ustedes amigos por estar siempre ahí en su programa de mañana.